Oaxaca, guión un danzante identificado como Bernardino Cruz, fue asesinado a seis tiros durante la calenda, festividad que marca el inicio de las fiestas patronales en los valles centrales de Oaxaca. La escena del crimen todo quedó registrado en un video, en el que se aprecia a los asistentes gritar al ver cómo el sábado ultimaron a Bernardino en Tlaxiaco. El agresor le dio al menos seis tiros en medio del desfile, los danzantes avanzaban sobre la plazuela principal de esta localidad, ubicada a 160 kilómetros de la capital Oaxacaña. Como parte de la fiesta, empezaron a bailar la danza de los diablos y Bernardino Cruz Mendoza recibió el impacto. Algunos presentes corrían despavoridos mientras que otros intentaron auxiliarlo. Momento en que asesinan a un danzante en Almohadilla, Oaxaca. Almohadilla México pic.twitter.com barra LQH 5 Xotoy, Tomás Borges, arroba Borges Tom, OctoGuber 21, 2018. En redes sociales circula la foto del presunto responsable, quien caminaba al lado de los músicos durante la calenda. Sin embargo, hasta ahora sí desconoce el móvil del asesinato. El atentado movilizó a los elementos de la policía municipal y estatal, mientras paramédicos de la Cruz Roja trataban de salvar al hombre, quien perdió la vida al instante. Guión.